Muy buenas, esta vez traemos una cosa diferente, y es que hace unos días reté por las redes a Sergio Llull, he venido a una cancha random, como sabéis tenemos el nuevo Summit Edition de Red Bull, y le traigo el, bueno ahora os lo enseño. Me traigo un cambio, me traigo un regalito de Red Bull, como sabes vas a sacar el Red Bull Summer Edition, que lo rompa antes del total, que bueno, muchas gracias, está rico no, lo has probado, si, si, está buenísimo, te reté a que, bueno, a que hicieras unas canastas y me has dicho, ven aquí que te voy a enseñar, pues eso quiero que hagas, vamos a hacerlo ahí, vamos a jugar un ratillo y que me enseñes para que me enseñe, me enseñas luego, hago un truco tú o no? Bueno, solo voy a currar yo hoy, hacemos un mix, has probado alguna vez en todo el patinado, he probado, pero soy muy agrado para esas cosas yo, entonces por lo general lo que se hace es, tú te colocas recto y con el que está afuera te das patas, lo subes de lado y ya te colocas en todo, los dos pies de lado, parece fácil eh, claro con un 90 pues, me voy a caer Dani, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, claro tengo un 48 de la mía, este aquí, y está de lado, es que se te salen los pies, y ahora, a ver, y ahora tirar, no? Ehh, ahí está, ahí, bueno, ese es el mejor truco que me veréis con el skate, otra pregunta que yo tenía, como frenas con esto, hay varias maneras, la básica cuando quieres frenar es hacer lo mismo, poner el pie adelante, recto, y te bajas igual, ya, una es con la punta, vamos poniendo la punta, otra es levantando la tabla y con el talón, no estoy ya para cocinar, voy a seguir con el balcesto, esto con la mano y yo con los pies, luego me gustaría echar un 21 y que te ganara, no, pero la mecánica, la mecánica, la mecánica la tienes perfecta, o sea, al final pones, eh, te aconsejan poner que los pulgares hagan como una T, y luego que hagas así, que veas por esta ventanita la canasta, y ahí ya cada uno, no? Y así van dentro, jaja, no van ni al aro, jajaja, parece fácil, eh, jajaja, a ver, ¿cómo haces cuando estás en suelo como haces para cogerla? Mira si, te pese, hay dos pulgares, si nada, ya hay denominada, jajaja, es que... Y ahí ya, tenia esta. A tamien? Como lo os pecado, jajaja, Es que ni llegas. Es que hace mucho viento. A ver qué me has traído, ¿no? Un burrito para ir a la playa. Unas cámaras. En esta quedan buenas fotos, ¿no? En el skate. Vamos a probar. Ahora sí que voy a vender. Claro, porque no hayas tomado de uno. Me han desayunado bien. Gracias. Sí que está rico, ¿no? No lo había probado todavía. Verano, verano. Ahora es la primera, mira, déjame. ¿Te imaginas ahora algo? Nada, aquí va. Ahora es muy lejos. Tarda un rato en salir en la sala. Se pasa la voy a playar. Vamos a hacer la jugada. Venga. Me tendría que traer el mando de la play, tío. Se torna aquí. De este lado. Perfecto, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Me parece súper complicado, tío. Eso al final es como todo, ¿no? O sea, a mí no me parece imposible hacer nada con el skate. Y luego empecé a jugar al baloncesto con cinco años. Para divertirme. Mi padre ha jugado al baloncesto. Y claro, desde pequeño llevo botando un balón, tirando a canasta. Y es todo práctica, entrenamiento. ¿Cómo pasa desde pequeñito a jugar con mi padre a decir, venga, va, a hacer maldito? ¿Está maldito? Sí, yo con 15 años hubo un partido que metí 71 puntos ahí en Menorca, que fue una pasada. Y a raíz de eso salió la noticia en internet y me fichó en Manresa. Entonces estuve cuatro años ahí y ahí ya veías un poco que te querías dedicar a esto, ¿no? Y con 19 ya llegué a Madrid. ¿Cuántos años llevas? Pues 18. Porque llevo yo patinando. No sé si lo he dicho, pero acaban de ser campeones. Campeones de Liga, sí. Campeones de Liga, Real Madrid. Por eso vengo así de blanco. Quiero poder decir a mis amigos que he hecho un corte. Perdona que me pongan las piedras. Uno no contra uno porque ya se quitamos. Mati, hasta acá se intenta meter el canasta. Ahora vamos a hacer todos los recursos del tapón. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! El fin y el día de la semana. ¡Yo estoy esperando el día a la tía! ¡No, no! ¡Pernaz, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Se echa las manos a la cabeza, se echa las manos a la cabeza. Vuelta con el topón. Vea que la meta gana. Solo podía ganar uno. Me has hecho esforzarme para ganar, es que a mí no me gusta perder a nada. Lo siento pero... Lo siento. Mucha suerte. Un placer. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! Un placer. 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 Un placer.